y por qué no le pega el arco de Messi, que tiene un perfil, la verdad que es privilegiado vamos a ver si le pega el arco, le va a estar al argentino o levanta centro centro de equipo argentino, cabezazo, rebota la pelota, viene para el Papo Gómez se daría nuevo para Messi, la baja con la zurda, va a enganchar Messi va a levantar centro, toca para el medio campo, pegale nomás, avanza con la pelota mira le viene para Messi, le pega el arco, sigue, gol, gol de Argentina, lío Messi, lío Messi, se metió ahí, la empujó y bueno, se metieron tuya y mía, le devolvieron la pelota de Prima, ¿sabes lo que hizo? la mandó a guardar al fondo la piola, ¿cómo diciendo? acá estoy yo, acá estoy yo y todo comenzó con una presión en un lateral que hizo Messi otra falta que le hicieron al Papo Gómez, y Messi, tuya y mía Messi, para vos, para mí, bueno, se juntaron los que saben le dieron la pelota, se la devolvieron la pared ahí en la zona donde Messi realmente sabe, y bueno, una jugada espectacular, que arrancan por el sector central y bueno, se la aguanta la pelota a Messi, creo que fue Julián Álvarez que la aguanta la pelota, y bueno, define cómo los dioses bueno, el que la aguanta la pelota es en definitiva el jugador argentino, ya se lo voy a decir, pero bueno el gol la mandó a guardar Messi, pero, este, el que sí fue Julián el que aguanta la pelota, bueno, la pelota al fondo de las piolas Argentina 1, Australia 0 y esto tiene que ver con lo que estaba mostrando el partido en los últimos minutos una selección argentina, que siguiendo un poco de los espacios decíamos, estaba empezando a subir un poco el voltaje del partido la temperatura, y con rebeldía, y con un capitán con todas las letras, y con otras mayúsculas Messi fue, presionó la pelota, generó el lateral y después, eh, armó la jugada toda, una buena circulación que termina definiendo, con una visión que realmente solo él tiene porque tenía tres hombres por delante lo cual, eh, dificultó la visión del arquero pero no la de Messi, que define por abajo cruzado al palo más lejano del arquero y pone el 1 a 0 con el de Argentina empieza a fijarse en los cuartos de final ay, mirá, que roba la pelota del equipo argentino no tiene, no tiene, no tiene, si está, 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 gol GOOOOOOOL 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 de Argentina el 9 es Julián Álvarez Julián Álvarez robó la pelota el arquero salió mal, una falla en defensa del equipo australiano y la araña, arañó el segundo y dijo, esta es mía el papita pal loro entró Julián Álvarez y realmente finió de la pelota no entraba más se está esperando que entraba para matar el gol mamita querida qué error de la defensa el arquero se la deja a uno yo te dije que hay que apretar lo que son horribles en el fondo y lo apretaron nomás se la dio al arquero el arquero no sabía qué hacer con la pelota le roba la pelota el jugador Julián Álvarez y un blooper realmente gol de Argentina poco le importó a Julián Álvarez que le regalaron una masita y bueno, también participó a la jugada Rodrigo Paul que le hace como una cortina tipo basquet Argentina 2 Australia 0 Marcos sí y está bien y jugó a concluir hace un minuto nada más lo habíamos dicho en cualquier momento cae el segundo porque no ha mostrado nada en materia ofensiva este equipo australiano y sí ha mostrado valencias defensivas no le puede dar un paso al cualquiera con dos hombres presionándolo estaba default y después sumó Álvarez los pasos muy rápidos termina el último número 9 robando una pelota y con mucho alfato del gol despiliendo de espalda al arco y decretando el segundo gol del partido tiene mucho que ver con el trámite del encuentro ahora sí no estuvo a la altura a cantar no estuvo a la altura a la FIFA no estuvo a la altura a nadie realmente y esto no tiene nada que ver con los equipos que están jugando bien me parece que están bien los que están clasificando salió el caso de Holanda que es un equipo mediocre paupérrimo saca partidos después lo demás me parece que está bien los que están clasificando avanza con la pelota del equipo de Australia remata y gole gol de Australia en este momento número 23 Bobwin el que yo te decía que hace todos los goles y lo tenían en el banco suplente descuenta en una jugada realmente en un shot violento además fuera del área gol para Australia descuenta el 2 a 1 los canguros se aprovecharon de un error hay una pelota que quedó mal servida este... tocaron la pelota abrió mirá la jugada empezó por el sector izquierdo levanta en centro la deja ahí este... Lisandro Martínez la pelota rebota no sé si no rebota el nombre mismo de Argentina y el remate sí, rebota el nombre de Argentina que lo descoloca este... el remate de Dobwin rebota ahora en quién me parece que fue en el número 24 este... del equipo argentino este... y bueno gol de Australia eh... algo totalmente atípico como veníamos mencionando del mundial este gol gol de otro partido y quizás el primer remate al arco que... a ver... primer remate porque... no creo que... que el remate fuera al arco sino que como vos decís rebota en Fernández y la fortuna la mala fortuna en este caso para Argentina la suerte para el equipo australiano determina que la pelota se divide y descoloca lo quiero Martínez que... cuando intenta reaccionar prácticamente la pelota estaba dentro un remate que... para mí se iba fuera con mucha potencia termina rebotando descolocándonos Martínez y... eh... poniendo y acortando las distancias cuando realmente el trámite del partido no lo mostraba eh... Argentina sigue ganando 2 a 1 y si no se despega y sigue jugando como hasta ahora creo que esto no debería significar nada